¿Cuántos tanques están en la whole facility? Creo que 1,500 1,500,000 tanques Controlando los tanques Mucho, mucho Cada tanque con su propiedad net Un importante detalle a tomar en cuenta La refri para el rancho de los peces Mesa de trabajo Y aquí estos enormes cilindros, contenedores En pura agua Ponemos por acá, para mostrarles Hay un pata ¡Ay! ¡Oh! Aquí hay artemia Sistema de Estoqueo de agua Es decir, esta granja está compuesta de varios ambientes ¿Qué es? Tenemos tu río aquí Desinfectando los redes ¡Ay! Otro ambiente Con gran cantidad de peceras Vamos por acá Muchos más tanques La configuración básica Otro congelador Otro congelador Estos peces están para ser exportados muy pronto A USA Están bajo un tratamiento preventivo Están bajo un tratamiento preventivo Previa al embarque Caldidad magnífica Estos son los Red Cover Aquí hay un Seca Buen Es un Blower, de aproximadamente Caballo y medio Cuando mínimo Oh, no comentarios Más y más tanques Me van a disculpar que se me cruza el inglés Pero acá se habla así Muchos más tanques Estos han sido trabajados Con especies que se han embarcado Aquí hay más críos Aquí hay más críos De la vez No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.